El Partido de la Unión Industrial ¿Qué pasa? ¿Vamos a tirar la casa por la ventana o algo parecido? Sí, algo parecido. Este año es un año especial porque la verdad que se trabajó muchísimo, tanto el año pasado como este año, y la verdad que fue reconfortable todos los logros que se hicieron para nuestros asociados. O sea, poder llegar a conformar un grupo de profesionales en la parte contable, en la parte de asesoría legal, seguridad y higiene. La verdad que eso para nosotros fue muy bueno. Hoy tenemos servicios de excelencia que estamos brindándole a nuestros asociados. Y aparte, desde el año pasado que se empezó a trabajar puertas afuera, tratando de aunar relaciones con las autoridades municipales, con las autoridades provinciales, y la verdad se han conseguido bastantes cosas. Hoy somos ventana de vinculación de la Comisión de Investigaciones Científicas, estamos en el programa PMT, trabajamos con las ventanillas EPIME. Todo para que nuestros asociados consigan aportes, créditos, subsidios, y la verdad que estamos trabajando mucho. Mucho en lo que es tecnología, en rondas de negocios. La verdad, fue un año bastante... Bastante movido. Bastante movido. He visto los seminarios que ustedes hacen de diferentes temas, ¿no? Marketing, contabilidad... Exacto. Eso ayuda mucho a un empresario que está afiliado a la Unión Industrial, cosa que le aconsejamos, ¿no? Si usted es industrial, en el partido de 3 de febrero no puede estar ausente, porque es una casa de todos, ¿no? Es una casa donde uno tiene ahí soluciones para todo, por lo menos va a haber abogados, ingenieros, técnicos, contadores, que van a colaborar en estas circunstancias para que puedan salir las empresas y les sea más fácil mantener un trabajo regular, ¿no? Sí, y queremos aclarar que tenemos las puertas abiertas para todos los industriales. O sea, desde hace dos años estamos trabajando para todos los industriales, no solo para nuestros socios. Si bien nuestros socios son privilegiados y ellos son los que sostienen nuestra Unión Industrial, por el hecho de que es una entidad autárquica, no tiene subsidios ni donaciones que nos condicionen, nosotros somos de autoridad libre, no estamos ligados políticamente... No estamos ligados políticamente, no estamos ligados políticamente con nadie, simplemente mantenemos la relación lógica y fluida con las autoridades porque es la única forma de... Y es obligación también, la relación con los municipios tiene que estar, con los municipios también, a través de la renta, a través de los impuestos naturales, que ustedes están obligados a estar. Nosotros... Eso no le da la bandería política. No, no, no. Nosotros tenemos una excelente relación con el municipio, una excelente relación con la provincia, pero... Así tiene que ser. Bueno, ¿y qué van a hacer el 2 de septiembre? Bueno, el mismo 2. Exacto, el mismo 2. El mismo 2 porque desde hace cuatro años que se viene festejando el mismo 2 y es como... Nuestro presidente quiere que sea como una marca. No interesa... José Luis Tesconi. Bueno, José Luis Tesconi. José Luis Tesconi. Un saludo porque nos está viendo. Seguramente. Para que vea que lo estamos representando bien, ¿no? Sí, 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 seguramente. Y se va a hacer el mismo 2 de septiembre. Este año va a tener la diferencia, como trabajamos mucho y avanzamos mucho en lo que es diseño industrial y todo lo que es aporte tecnológico, este año vamos a tener la visita de gente de la FADU, de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que van a traer prototipos para exhibir. Muy bien. Eso da una idea de la futurología, digamos, de lo que estamos preparando para el futuro inmediato. Exacto. Porque este país pronto va a saltar, va a crecer, porque ya hay un ambiente de crecimiento, ¿no? Hay ganas de esas cosas. Exacto. Lo que pasa es que queremos hacer esta pequeña muestra, el 2 de septiembre, dándole a conocer a la gente y al público qué es lo que se llama diseño industrial aplicado, para que lo vayan conociendo, porque estamos proyectando con el municipio, con la Secretaría de Desarrollo, una feria, una exposición para diciembre en el CEDEM, donde va a haber más de 40 prototipos, que ya van a ser no solo de la FADU solamente, sino de la Universidad de 3 de Febrero, y vamos a contar también con proyectos de las escuelas técnicas del Partido de 3 de Febrero. Pero sabés que hay muchos chicos que están trabajando muy bien, ¿no? Sí. Hay una juventud maravillosa en las escuelas técnicas que la gente desconoce, ¿no? Los chicos de 17, 18, 19 años están trabajando muy mucho y realmente da gusto y darle la oportunidad, los grandes, las que tienen las empresas, las pymes, darle oportunidad a estos chicos. Vos sabés que acá en este lugar tenemos dos chicos de compasantías, ¿no? Y eso para mí es una gran alegría, poder colaborar con esta juventud tan linda, que es entusiasta, y eso es importante. Y muchas empresas también tienen. Ustedes creo que han hecho contacto con varias empresas más, ¿no? Quiero corregirte porque por ley son prácticas profesionalizantes. Exactamente. La ley de pasantías quedó caduca. Perdón, sí, sí, correcto. Sí, nosotros somos vinculadores de las cuatro escuelas técnicas del partido y ya empezamos a tomar escuelas técnicas de San Martín, colocando a los chicos en nuestras empresas para hacer las prácticas profesionalizantes. Es decir, son 200 horas. 200 horas, sí. Exactamente, acá ya están cumpliendo ya hace un par de meses dos de ellos y están contentos, entusiasmados. Claro, se encuentran chicos que están estudiando en una escuela técnica y de pronto tienen la posibilidad de tener las prácticas ya en situ, ¿no? O sea, dos cosas. Primero hay que aprender mucho más. Segundo, que le tienen currículum, porque en el caso nuestro, por ejemplo, cuando nosotros pasamos en el rol final, ahí ya están mencionando que estamos con participación de jóvenes de las escuelas industriales de la zona, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno para todos. Sin lugar a dudas es invaluable. Nosotros, inclusive, estamos trabajando con la UNTREF, con la universidad, el último año de la carrera de administración de empresas, la TESINA, los chicos se formaron tres grupos y también las hicieron en un análisis administrativo de empresas nuestras. Y con ese trabajo final aprobaron la materia. ¿Qué van a hacer el 2 de septiembre? ¿Cómo es eso? Es una pequeña exposición, pero mínima, chiquita, ¿qué es una cena, cena? El 2 de septiembre arrancamos 4 de la tarde con la visita de las escuelas técnicas. ¿Dónde? En Mitre 4686, nuestra sede, donde van a estar los prototipos y va a haber una visita de las escuelas, si quieren acercarse, hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, bueno, ya van a llegar los invitados, que también van a ver la muestra tecnológica, porque es también una forma de sumar más gente a la osada cruzada de una primera exposición en 3 de febrero, que hace muchos años que no se hace. Y calculo que a las 8 de la noche ya empezará en realidad la reunión, donde se van a entregar los diplomas a los chicos de la Universidad de 3 de febrero, que trabajaron en nuestras empresas, a los chicos de la UBA, que presentan los proyectos. Nos van a hacer entrega de la bandera municipal, una entrega formal de la bandera municipal. Bueno, esperamos la visita de Osvaldo Real, que es el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. También hay gente desfogada. Gente desfogada. Yo creo que la gente sepa que la importancia de que es la Unión Industrial de 3 de febrero, hay gente que no sabía que estaba, pero pasa que están en silencio. Ustedes realmente hacen mucho por todo. Esto es como la construcción. Los cimientos cuestan mucho y apenas se ven. Ya salimos a flor de tierra. Contamos, cálculo, ya nos dijo que sí el intendente. Ah, claro, seguro que va. Contando con... Intendente Curto estamos hablando, porque estamos en 3 de febrero. Le digo a la gente para que sepa dónde estamos parados. Siempre y cuando su salud lo permita. Sabemos que está un poquito jorobado de la rodillita. Pero bueno... También se jugó todo al fútbol, ¿no? Sí. Así que, bueno, esperamos este año dar una buena imagen hacia afuera. Es muy buena idea. Hay que hacerlo, hay que decirlo. Las puertas de este programa están abiertas siempre. Ustedes ya las tienen hace rato. Hemos estado en seminario mostrando. Me acuerdo de un señor que... Un expositor que hablaba sobre las ventas y demás. Muy bien. Y espectacular. Y me sentí bien porque dije, bueno, acá están hablando bien como son las cosas, ¿no? Entonces, el desprevenido industrial que fue ahí se encontró con que se estaban dando una clase. Y bueno, y se fue contento. Y eso es bueno. Muy, pero muy bueno. Y ese, ni más ni menos que el futuro que estamos pidiendo todos. reclamando todos, ¿no? Así que, bueno. Y yo puedo ir. Estoy invitado, ¿no? Porque no sé si... Acá tenés. Ah, bueno. Tu invitación. Ah, bueno. Porque capaz que no me decían nada. Para cuatro personas. Ah, bueno. Bueno, gracias, muchas gracias. Estamos viendo que sí hay las empresas que están colaborando. Bueno, son todos socios, supongo, ¿no? Fercor, Neocolor, el grupo APSA, Oralit, Tecnobox, Miel Hermanos, Fé Publicidad, Proden, Dutra Jack, Uter, Martín Eserrete, Curti, Caldeore, Luricentro y habrá algunos más también que seguramente ya se me escampan. Pero bueno, al menos a todos ellos los felicitamos porque obviamente es un esfuerzo muy grande y muy lindo. Ojalá que la capacidad aguanta el lugar. Esperemos que sí. Va a haber un lunch, va a haber brindis, va a haber, porque eso no lo dijimos, y suma. Sí, los esperamos con un lunch y un brindis. En el Auditorio Juan Zanela. En el Auditorio Juan Zanela. El otro día hablamos acá con uno de sus trabajadores que cumplió 60 años trabajando y sigue cumpliendo y sigue trabajando. Orgullosos de que sean miembros de nuestra comisión. Juan Jolinares, claro. Juan Jolinares, está en nuestro consejo directivo. Y el yerno de él, Adrián Tejero, que es una de las personas que trabaja en la FADU, nos está ayudando y está impulsando todos estos proyectos de diseño con nosotros. Y está en nuestra comisión de ciencia y tecnología. Bueno, lo felicitamos entonces, muy bien, ¿eh? Mirá, Juan Jolinares, que tanto tiempo ha estado trabajando ahí, ya también dejó sus frutos con sus yernos y hijos. Sí, bueno, no, pero él siempre está ligado y siempre está sumando su granito de arena. ¿Cuál es la empresa entonces? Y te voy a dar una noticia. Se está gestando, porque recién la semana pasada fue la primera reunión, esta es una linda primicia. Nos juntamos la Cámara de Industria y Comercio, Santiago Yusolino, nosotros, la Unión Industrial de 3 de Febrero, y la gente de APIME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, con la Universidad de 3 de Febrero y con la Secretaría de Desarrollo para comenzar a trabajar en el mapa productivo de 3 de Febrero. Ah, bueno. Un esfuerzo conjunto que vamos a hacer todas las cámaras, el municipio y la universidad, que sabemos que tienen la carrera de estadística y censo. Ahí el rector Josami realmente ha trabajado mucho, desde hace años, desde que empezó, digamos, y realmente está trabajando con materias muy lindas, tiene gente que quiere estar ahí. Así que, esto va a ser un trabajo bardo, porque hay que relevar, lo vamos a hacer en la parte industrial nada más, por ahora. Y son más de 3.200 empresas, hay un cuestionario muy amplio, que se va a hacer a nivel institucional, y de ahí vamos a sacar un censo y un mapa productivo del partido de 3 de Febrero. Muy bien. Bueno, aquí abajo figura un teléfono que es de la Unión Industrial, cualquier consulta que se quiera hacer respecto al 2 de septiembre y cualquier otra más posteriores, que ya pueden ir acercándose. Yo invitaría a que se asocien. No lo dice él por respeto, pero se lo digo yo que sé lo que es eso, que están trabajando hace años con mucha calidad, capacidad, con muchas ganas. Ya tengo amigos ahí, están todos, la cuna llega ahí y ya somos todos del mismo. ¿Por qué? Porque todos queremos el bien para 3 de Febrero en principio en particular, pero luego para nuestra querida Argentina que tanta falta hace. Y la parte esa de los chicos me gusta mucho, me entusiasma mucho, de que estamos prendidos también nosotros, porque sabemos el capital que tenemos, que además es la única esperanza que tenemos de futuro. Sí, la educación. Una que la otra. Así que gracias, gracias por la invitación, gracias por estar acá y a todos los que quieran acercarse, por supuesto, están invitados. Don Pedro Fioricio, cualquier cosa, hazle ahora, hazle para siempre. No, 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 yo lo que quiero agradecerte... En el último reportaje que me hiciste algún día contar la anécdota. No, no, yo quiero agradecerte la oportunidad de permitirnos difundir esto que nos pase y queremos compartirlo con todos los industriales. Desde ya, invitarlos a los industriales a que se den una vuelta cuando quieran, en la fiesta o cuando necesiten algo, ya sea en cualquiera de los ámbitos, sea municipal, sea asesoría legal o cualquier consulta que quieran hacer, las puertas están abiertas de la Unión Industrial. Yo voy a cerrar ya, pero voy a acentor un poquito eso que decía recién Pedro Fioricio, respecto a que acérquense, porque hay mucha gente que piensa que están bien, que están trabajando bien, no hace falta tener un problema para ir buscando, corriendo, para una ayuda. Siempre hay que estar, porque no se sabe cuándo cae el problema. Y uno tiene ya reservado un espacio, que siempre bien recibido. Entonces, no, a mí me va bien, no me hace falta, yo solo me basto. No, 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 nunca solo se basta en un país con tantas fluctuaciones que estamos teniendo y es bueno estar ya preparado, ya que el esfuerzo es muy bueno y válido de cada empresario. ¿Por qué no tener este respaldo o esta espalda que da la Unión Industrial de 3 de febrero, a la cual realmente felicitamos y le deseamos lo mejor para el futuro? Gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Esto es en Hacemos Comentarios y no olvide que el próximo 2 de septiembre es el Día de la Industria y el 3 es el Día de la Secretaria. Así que, por las dos cosas, acuérdense, les entiende que ya comenzamos con la plenavera este mes famoso. No se vaya, ¿eh? Seguimos en Hacemos Comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!